Nuestro territorio es considerado uno de los lugares más fascinantes del planeta. Gran parte de nuestra vegetación y fauna no existe en ningún otro lugar del mundo. Pero nuestros ecosistemas están siendo amenazados por especies exóticas invasoras. El mayor desafío que enfrenta la humanidad es la preservación de la biosfera, la recuperación y mantención de los ecosistemas que la componen. Nuestras especies, los territorios y sus habitantes. Gracias por ver el video.